Bueno, vení para acá, que si no después no... Bueno, Alejo, la verdad que... Bueno, el punto sirve para la pelea con el descenso, pero bueno, no pudimos ganar. ¿Cómo lo viste? Sí, triste, triste porque creo que hoy con una victoria nos podíamos ya empezar a mirar para arriba un poco, para el traje de sido, pero... Triste también porque tuvimos para ganarlo y no pudimos concretar. No entendimos la posición que te puso, bueno, vos tampoco, ¿no? Sí, sí. No sé que era como delantero y carrilero. La idea era que yo sea extremo, pero encerrado para hacer el pasaje del perinciolo. No, creo que lo hicimos bastante bien, pero bueno, triste también, como te decía, porque no nos pudimos llevar los tres puntos. Bueno, la verdad que vos repusiste el empeño de siempre, pero no es la posición tuya, al menos el lado tuyo, que vos sos derecho y te pones policial. Bueno, sí, yo me siento cómodo en cualquier lugar de la cancha, ya ustedes ya saben. Es que es bueno jugar en cualquier lado. No, pero bueno, bien, bien, hay que seguir trabajando, no queda atrás. Bueno, sí, la verdad que sí, pero no nos gustó como jugador. En el primer tiempo, tuvimos pocas situaciones de gol y en el segundo, como capitán chico, tu compañero, ahí recién se pudo arrimar y uno pasa de gol, por lo menos. Sí, pero bueno, yo creo que tuvimos muchas aproximaciones, viste, tres cuartos, pero nos está faltando llegar más a tirar centro, a patear al arco, y eso es lo que nos está costando. Y después del juego yo creo que es bastante bien. Ahora tenemos otra final allá en Tandil. Sí, 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 hay que ir a buscar los tres puntos, porque nos necesitamos más que nunca, y creo que matemáticamente, siempre que esté la posibilidad de entrar a Lucía, nosotros vamos a pensar en llegar ahí arriba. Muchísimas gracias. No, gracias. 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 Gracias.